Muchos de nosotros hemos notado que el asunto de la evolución sale a flote constantemente en los grupos de Facebook, acompañado por la frase la evolución es sólo una teoría. Los invito a que se queden en este vídeo para explorar el meollo de este interesante asunto. La evolución es sólo una teoría comprende dos aspectos. Por un lado, la incomprensión de lo que aborda una teoría científica y por el otro, un evidente desconocimiento de los mecanismos que rigen la evolución. Los invito a ver el vídeo que aparece en la descripción para que se hagan una idea general de lo que es una teoría científica. En este vídeo nos encargaremos del segundo asunto, los mecanismos que rigen la evolución, o dicho de otro modo, por qué los científicos consideran que la evolución por selección natural es el proceso que permitió la diversificación de la vida en el planeta. Para ahora hay un secreto que Charles Darwin en el año 1859 publica un libro El origen de las especies, un libro que cambia radicalmente la ciencia, y en él explica el principio de selección natural y la evolución. Un principio y un libro que muchos han criticado, pero pocos han leído. Más importante aún, Darwin se quedó muy estupefacto cuando muchos de los aspectos de su teoría no fueron comprendidos en su época, por allá en el siglo XIX. Quien ha estudiado Darwin sabrá que su idea de la selección natural estaba basada en gran cantidad de evidencia que inicialmente provino del estudio de los animales domésticos y también de muchas observaciones que muchos biólogos, incluido el mismo, hicieron alrededor del mundo. Así que Darwin no es un gurú que nos divulgó una idea o una verdad absoluta que se le ocurrió así simplemente mientras tomaba una taza de té, porque claro era un buen inglés, sino más bien alguien que nos planteó una teoría basada en múltiples y amplias evidencias. Y lo mejor aún, alguien que nos deja un arduo trabajo a las futuras generaciones. Puedo decirles que en el siglo XX, con el desarrollo de la genética y la biología molecular, se logra consolidar fuertemente la teoría evolutiva. Igualmente, a mediados del siglo XX, con el desarrollo de otros campos de conocimiento teológico como la ecología, la paleontología, la biografía, entre otros, se logra consolidar lo que se llamó la nueva síntesis evolutiva o neodargonismo, que de alguna manera marcaría el rumbo a lo que sería la teoría evolutiva moderna, y que de alguna forma sería el principal sostén de la biología como ciencia, en donde la selección natural es el principal mecanismo del cambio evolutivo. Incluso, para hablar sobre evolución no tenemos que remontarnos hasta Darwin, cuyos planteamientos no representan exclusivamente todo lo que hoy sabemos sobre el tema. Gracias a la síntesis evolutiva y posteriores desarrollos en disciplinas que no existían en los tiempos del biólogo británico, se han conocido aspectos fundamentales de la evolución. Por ejemplo, las fuentes y procesos responsables de variación genética. Por lo tanto, si queremos hablar de evolución debemos entender lo que nos dice la ciencia del siglo XXI. La biología molecular nos ha enseñado que todos los organismos vivos, desde los más simples hasta los más complejos, poseemos mecanismos similares para regular nuestro ciclo vital. Esto es lo que conocemos como huellas digitales moleculares o en inglés molecular fingerprints. Las huellas digitales moleculares son organizaciones específicas de genes o moléculas que se encuentran presentes tanto en plantas como en animales y que son responsables de dirigir sus diversas funciones, algo como si fuera un libro de instrucciones de la vida. A grandes rasgos, por ejemplo, los hijos heredan amplias huellas digitales moleculares de sus padres, que se ven reflejadas en diversas características fisiológicas o en rasgos como el color del cabello, el color de los ojos, la estatura, el tono de la piel o el tipo de sangre. En este sentido, existe una transferencia de información genética y molecular de una generación a otra. Sin embargo, la transmisión de dicha información antes y durante la reproducción no es un proceso perfecto. Existen pequeños errores y factores aleatorios que generan variación. Es por esta razón que dos individuos, incluso siendo de la misma especie, presentan diferencias entre sí y estas diferencias individuales son la materia prima sobre la que puede actuar la selección natural. Pensemos que los humanos, así como otros mamíferos, compartimos características como tener pelo en nuestro cuerpo, alimentar nuestras crías con leche materna. Este tipo de características las habríamos heredado nosotros los humanos y otros mamíferos como los ratones, los caballos, los perros, los gatos, todos de nuestro ascenso común que habría vivido por allá hace más o menos 140 millones de años. A su vez, los mamíferos, pero también los cocodrilos, los dinosaurios, las tortugas, las ranas, las aves... En general, los vertebrados terrestres poseemos cuatro extremidades porque las generamos de un ancestro común a todos nosotros que vivió mucho antes, hace unos 375 millones de años y que habría sido clave en la transición del medio acuático al medio terrestre. Eso nos indica que de una u otra manera toda la vida en la Tierra está conectada. Todos los seres vivos que habitamos el planeta, tanto en el pasado como en la actualidad, tenemos algún tipo de parentesco y ese parentesco es relativo. Puede ser muy próximo o puede ser muy lejano, pero todo lo compartimos. Pueden pensar en las huellas digitales moleculares como el plagiarismo que se observa en la academia. Por ejemplo, imagine que usted es un profesor que está calificando las tareas de sus estudiantes. Toma las hojas y después de un tiempo se da cuenta que las tareas son bastante similares. Hay pequeños cambios por aquí, pequeños cambios por allá, pero en general parece que los alumnos hubieran tomado los mismos ejemplos y las mismas palabras para hacer su trabajo en casa. ¿Creería usted que todo es una coincidencia o sería más lógico pensar que todos sus estudiantes copiaron la tarea de un único alumno? La respuesta es obvia para todos y en biología no solamente es lógico pensar que todas nuestras características son heredadas de ancestros comunes, sino que además tenemos evidencia de ello. Por ejemplo, podemos apreciar huellas digitales moleculares en proteínas como las auxinas y rhodopsinas. Estas proteínas son fundamentales en el proceso de la visión ya que nos ayudan a detectar la luz del ambiente y se encuentran en diversas estructuras visuales tanto de los vertebrados como de los invertebrados. Eso nos refleja un origen común de esas proteínas y también las encontramos incluso en organismos tan sencillos como los unidarios, grupo que incluye las medusas y los corales. También podemos ver durante el desarrollo embrionario de diferentes especies animales un plan común, una especie de, digámoslo así, plan de construcciones, un plano arquitectónico y ese plano arquitectónico está regido por unos genes, llamados genes homeóticos, el cual es común a todos los animales y es otra prueba eficaz de nuestra ancestría común. ¿Qué tan atrás nos pueden llevar las huellas digitales moleculares o qué tanto estas pueden conectar distintas especies de la naturaleza? Pues bien, nos llevan hasta los orígenes mismos de la vida. Hay un ser hipotético al que llamamos LUCA, del cual descendemos todos los seres vivos que hoy habitan el planeta. No lo hemos encontrado enterrado en ningún lugar ni nada por el estilo, sino que estimamos que fue la célula de la cual todos los seres vivos heredamos una característica. ¿Cuál? Todas las células del planeta utilizan cadenas de protones para generar energía en forma de ATP. Debido a que todos los seres vivos contamos con esta característica, la única explicación que tenemos es pensar que todos la heredamos de LUCA. Los curiosos podrán encontrar en este artículo recientemente publicado en Nature, el proteoma de todos los reinos del planeta, una buena muestra del árbol genealógico de la vida en la Tierra. Asimismo, existen diversas pruebas que nos aportan los fósiles. ¿Pero qué son los fósiles? Los fósiles son restos de organismos vivos que habitaron en el pasado y son estudios por la paleontología. Estos fósiles nos aportan diferentes evidencias de muchos cambios y procesos que sucedieron a lo largo de la historia en el planeta Tierra, pero también nos aportan grandes datos acerca de las grandes transformaciones morfológicas y anatómicas que sufrieron diversos grupos animales y también vegetales. De hecho, se han encontrado fósiles de 3.500 millones de años, pero claro, no son de animales ni plantas, son de microorganismos. Entonces tenemos evidencia muy antigua de la presencia de estos organismos unicelulares y eso soporta fuertemente todo lo que se ha hecho a partir de las evidencias genéticas y moleculares. También se han encontrado fósiles que nos han permitido reconstruir la historia natural de grupos súper interesantes como los artrópodos, grupo que incluye las arañas, los insectos, los crustáceos, donde están las langostas tan ricas, pero también no solamente los artrópodos, también se han encontrado fósiles que nos han permitido reconstruir la historia de los moluscos, donde encontramos los caracoles y en general muchos grupos animales que se remontan en sus orígenes por allá al Cámbrico, hace unos 550 millones de años, que es cuando tenemos esa gran explosión de diversidad de la vida compleja. Y evidentemente los fósiles también nos han ayudado a entender y a conocer a este gran grupo, cierto, que todos admiramos desde niños, los dinosaurios y a sus descendientes actuales, las aves. Gracias a los fósiles también hemos podido conocer la historia evolutiva de los mamíferos, grupo que es muy interesante y muy diverso en la actualidad. Entre ellos hemos podido conocer la historia evolutiva de los caballos, la historia evolutiva de los elefantes, la historia evolutiva de los cetáceos, ballenas y delfines, y que gracias al registro fósil sabemos que tuvieron ancestros terrestres, y obviamente la historia evolutiva era nuestra dentro de los primates, por lo tanto el registro fósil ha sido fundamental para conocer nuestra propia historia como especie. Jonathan y yo esperamos que este video los haya hecho reflexionar un poco acerca de la evolución, pero los invitamos a que no se queden aquí, revisen críticamente el material que les compartimos en la descripción para saber más al respecto. Los invito también a que apoyen este proyecto de divulgación científica llamado ScienceLogs, suscribiéndose al canal y sobre todo dejando sus comentarios y preguntas, estaremos más que encantados de leerlos y estar en contacto con ustedes. Hasta la próxima.